Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad Aun conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm Venía súper como alocada, su sonrisa hacía algo especial Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar Luego me abrió su boca, como la libertad Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar El tiempo pasó, fuimos ella y yo dos en la ciudad Me pregunto cómo había sido, cómo fue que elegí partir Si había tenido algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz Me pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir Que ingenuidad no era una boa, era el mismo monte Sinaí Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora Pasó, 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 pero aún sabíamos reír Se nos pasó, pero aún sabíamos reír Se nos pasó, pero aún sabíamos reír Se nos pasó, pero aún sabíamos reír Todo el fin de semana no nos dejamos ir Todo el fin de semana no nos dejamos ir El tiempo pasó, fuimos ella y yo dos en la ciudad Pasó, 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 pero aún sabíamos reír Pasó, 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 pero aún sabíamos reír Se nos pasó, la noche entre el whisky y la coca, se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Dos en la ciudad, fuimos ella y yo, dos en la ciudad, nuestro cuarto de orar. Fuimos ella y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!